los monitores son el principal accesorio a la hora de usar tu pc y ahora estaremos analizando el 24 mp 400 b delg un modelo de 24 pulgadas de bajísimo precio minimalista diseño y funciones interesantes que se encuentra actualmente entre los más vendidos en la descripción encontrarás un enlace en caso de que te interese ver su disponibilidad así que empecemos no sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal para más vídeos como éste tu apoyo sería mucha ayuda empecemos por ver lo que ofrece este monitor el mp 400 es un monitor de 24 pulgadas con un panel tipo ips y tecnología anti reflejos capaz de conseguir imágenes que cubren un 72 por ciento del espectro de colores ntsc el cual con un rango mayor que el srgb asimismo resolución full hd relación de aspecto de 16 9 y ángulos de visión de 178 grados este modelo puede elevar su tasa de refresco hasta unos 75 hercios para darle algo más de fluidez lo que acompañado del soporte para el free sync de amd le brinda un plus en versatilidad al monitor contando con funciones dedicadas a los videojuegos teniendo un tiempo de respuesta de sólo 5 milisegundos para que puedas disfrutar de cualquier juego en el sin problemas es decir es un modelo que cubre todos los aspectos básicos que debe cubrir un monitor y agrego un par de funciones para que aunque no lo hagan el mejor del mundo para videojuegos si lo hacen más versátil y una opción interesante considerando su bajísimo precio donde podrás trabajar sin problemas gracias a tecnologías que incorpora como la de protección anti parpadeo y tomar un descanso cada tanto jugando videojuegos sin sufrir por la imagen del mismo modo que incorpora protección anti parpadeo para que sea más suave la vista y puedes usarlo durante sesiones más largas de trabajo sin problemas además tiene un modo para lectores que disminuye la luz azul y simula una estética más similar al papel a fin de no perjudicar tu patrón de sueño su instalación es bastante sencilla una vez abres la caja te consigues con el embalaje habitual y una vez separa la primera parte de dicho embalaje tendrás acceso al panel en el interior de la caja encontrarás asimismo la peana que se compone de dos partes así como un par de tornillos que la sujeta y de la que hablaremos en un momento también encontrarás un cable hdmi tipo 1.4 y el regulador de corriente veámoslo un poco más a fondo el mp400 el y está recubierto en plástico básicamente en su totalidad su chasis donde aloja un panel ips de 24 pulgadas tiene un diseño que busca lo minimalista pero con una peana que ofrece una apariencia más bien simple que no destaca demasiado y que no busca hacerlo algo entendible considerando su bajo precio en su parte inferior encontramos el botón que hará las funciones de control del monitor con el que al usarlo como si fuera un stick articulado podrás encenderlo apagarlo y navegar por sus configuraciones su soporte es un tubo cilíndrico que se instala en su parte trasera con un par de tornillos teniendo asimismo espacio para una base con patrón besa en caso de que te animes por un setup flotante una vez instalado el soporte puedes acoplarlo a la base del mismo que tiene unas dimensiones de alrededor de 6 pulgadas con una pequeña pendiente a fin de sujetar mejor el monitor como dijimos al tratarse de un monitor económico estamos ante un modelo diseñado principalmente en plástico y que no se siente particularmente robusto y lo mismo puede decirse de su instalación en la base la cual tiende a moverse junto al monitor con bastante facilidad no es que sea frágil ni nada por el estilo solo que no de una sensación de seguridad por su ligereza esto no debería ser un problema a no ser que suelas dejar el monitor en algún lugar de fácil acceso con el que tuvo algún niño se pueda tropezar con él pero en líneas generales los monitores no son equipos que movemos demasiado de un lado a otro aunque si piensas hacerlo cabe acotar que es un modelo bastante ligero incluso más que algunos modelos más pequeños su fuente de poder es una caja que usa el enchufe en el mismo regulador por lo que a la hora de conectarlo a una toma de corriente deberás tener en cuenta su forma rectangular en la parte de atrás encontrarás tres entradas una para el puerto hdmi y otra para el puerto vga las dos opciones de entrada de vídeo con las que cuenta el monitor además del puerto para la entrada de corriente en cuanto a conectividad podemos decir que tienen lo necesario para conectarlo a tu pc de forma convencional y siendo hdmi si tu pc tiene salida tipo displayport solo tendrás que comprar un adaptador de displayport a hdmi para usarlo su grosor es bastante delgado dándole un plus a su diseño sobresaliendo poco incluso en su parte más central y sus bordes laterales y el superior son realmente delgados puntos muy a su favor al brindar una experiencia inmersiva a un precio excesivo lástima por la falta de altavoces o salida jack 3.5 pero tan bajo precio es difícil discutir por ello tratándose de un monitor su instalación es bastante simple también una vez abierta la caja y tenga acceso al panel y su peana solo deberás colocarlo sobre su pantalla con cuidado al momento de ponerlo en esa posición y usar el par de tornillos para fijar el soporte del monitor al chasis una vez instalado le das la vuelta y procedes a instalarlo en su base con algo de cuidado y con firmeza lo impulsas hacia abajo sabrás que está en posición al escuchar un clic entonces ya sólo queda instalar la fuente de poder y conectarlo a la pc como dijimos viene con cable hdmi pero en caso de que la salida de tu pc sea de tipo display port sólo tendrás que comprar un pequeño adaptador para conectarla lo mismo con el cable bja que también se vende por separado una vez instalado presionas el pequeño botón de su parte inferior y podrás encenderlo y empezar a usarlo más allá de su tecnología antirreflejos su principal añadido está en el soporte para el freezing de amd y la tasa de refresco de 75 hercios para darle algo más de fluidez a su imagen ambas opciones que prometen una experiencia más agradable con videojuegos y es que se me hace uno de sus puntos fuertes el incorporar funciones para videojuegos en un modelo de por sí completo e interesante por su reducido precio y su panel de buen tamaño entre las opciones para videojuegos del monitor encontramos algunas interesantes como el crosshair la cual puedes encenderla desde el panel de configuraciones y colocar así una retícula en el centro de la pantalla para ayudar con el apuntado escogiendo entre un par de cruces y puntos ya sean verdes o rojos también cuenta con la tecnología black stabilizer que ofrece un contraste más profundo y que ayuda en diversos escenarios como en el apuntado de distancia o contra enemigos ocultos en las zonas más oscuras del escenario y con el dynamic action sin que también es capaz de reducir la latencia para un mejor rendimiento y mejores reacciones todas ellas sumadas al soporte del free sync que permite una imagen más fluida incluso en videojuegos de alta resolución lo que no sólo mejora la calidad del monitor y lo hace un equipo más versátil y completo sino que permite disfrutar una experiencia más inmersiva fluida y competitiva en cualquier videojuego y hablando de ello pasemos ahora sí a hablar de su calidad de imagen pero primero me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal para más vídeos como este subimos vídeos nuevos todas las semanas este monitor cuenta con un panel de 23,8 pulgadas que ofrece un buen contraste un brillo de 250 nix que será suficiente incluso en habitaciones más iluminadas aunque tampoco es que sea un modelo diseñado para usar al aire libre con perfiles de colores de 8 bits que cubren hasta un 72 por ciento del perfil de colores tipo ntsc que como dijimos cubre un mayor rango que el del tipo srgb de hecho esto sería el equivalente a cubrir casi un 100% de dicho rango de colores así que no es que esté al nivel de los monitores más avanzados usados para creación de contenido pero sí cumple también en este apartado del mismo modo su contraste es bastante bueno y aunque no es el mejor intentando rescalar contenido para ofrecer imágenes full hd su panel tiene la resolución y nitidez que necesitas para apreciar los detalles de cada escena cuenta con varios modos pre configurados a los que puedes acceder usando el botón inferior del monitor con el modo por defecto que puedes configurar a tu gusto el modo lector para reducir la luz azul del monitor un modo foto un modo de colores especiales un modo cine y un modo para juegos asimismo tiene opciones con las que configurar más a tu gusto la imagen del monitor estas son algo limitadas pero te dejarán hacer lo básico y con funciones como la super resolution plus podrás mejorar los detalles y la afinación de los píxeles de cada imagen aunque al máximo al menos a mí me suele pegar bastante en la vista un pequeño detalle que quizás no notes a no ser que le prestes atención es que los bordes de la pantalla están algo oscurecidos debido a que los marcos del chasis se intersectan con los bordes del panel nada demasiado molesto pero aún así he de destacarlo hablamos de dos puntos importantes si lo estarás usando para trabajar y que decimos son muy útiles como lo es la protección anti reflejos que te permitirá leer durante horas en él sin problemas y el modo de lectura con el que reducirás la luz azul emitida por el monitor para cuidar de tus ojos y sueños en especial en las noches cuando la luz del monitor contrasta aún más con la del ambiente uno de sus principales atractivos a pesar de no participar directamente en el desempeño del monitor ni en su calidad de imagen son sus delgados marcos no sólo porque te permite tener otro monitor lado a lado para no ser virtual sino que al ser tan delgados maximizan la imagen y la inversión de la misma siendo prominente solamente la parte inferior del monitor donde está el logo del y resaltando así su panel de resolución 1920 x 1080 píxeles el cual reproduce colores vibrantes y finos detalles en amplios rangos de visión todos al nivel e incluso algo por encima de su etiqueta de precios en general una fidelidad de imagen bastante cuidado hablar del mp 400 y es hablar de calidad precio y es que para que cualquier equipo pueda garantizar un bajo precio es necesario que se haga alguna clase de recorte pero más allá de no contar con altavoces que es algo que muchísimos monitores hacen incluso modelos de gama alta pues es difícil identificar cuál es el punto en el que el y recortó con este modelo su diseño pues es cierto que es algo simple y con un acabado en plástico pero su estilo sencillo gana muchos puntos por sus delgados bordes y teniendo en cuenta su precio no hay aspectos que sacarle en cara su contraste de buen nivel sus colores son vibrantes y bastante precisos su resolución full hd es nítida su protección a los ojos con tecnologías anti reflejos y modos de lectura es un toque agradable además incorpora soporte para el free sync de amd por lo que también sirve para una experiencia en videojuegos aún más completo su instalación es sencilla combatirlo también con el patrón besa y su tasa de refresco de 75 hercios es un pequeño y agradecido extra y con su reducido precio también es una buena opción para aquellos usuarios que quieran aprovechar sus reducidos bordes para un set up con monitores duales realmente económico con sólo un par de cientos de dólares para ambos monitores de 24 pulgadas se trata de un monitor increíblemente completo y versátil a un precio increíblemente bajo no por nada es de los más vendidos de los últimos tiempos entre los monitores económicos esperamos hayan disfrutado el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal para más vídeos como éste y decirnos en los comentarios que otro vídeo les gustaría ver en la descripción encontrarás un enlace para chequear su disponibilidad y su precio actual y que como sabemos estos suelen cambiar y si aún tienes un par de minutos libres te recomiendo que veas alguno de los vídeos que te aparecen en pantalla y esperarte bien cuídense mucho chau chau